A medida que avanzamos en nuestra agitada vida cotidiana, nuestros cuerpos se ven afectados por factores nocivos como estrés, el insomnio, la falta de ejercicio, los contaminantes del aire que respiramos, la mala nutrición de los alimentos que consumimos y los inevitables efectos del envejecimiento. Hace más de 40 años, un avance fundamental en nuestra comprensión de la función del sistema inmunológico nos ofreció una forma de mantener un sistema inmunológico sólido. Un sistema inmunológico fuerte mejora la capacidad de nuestro cuerpo para defenderse de los daños. En colaboración conjunta, los doctores Gustavo Bunos y Patricia Conchabel descubrieron el papel de un aislado de proteína de suero especialmente preparado que aumenta los niveles de una molécula de nuestro cuerpo llamada glutatión. El glutatión, conocido como el principal antioxidante del cuerpo, es fundamental para mantener saludables las funciones del sistema inmunológico. Su descubrimiento llevó al desarrollo de los productos exclusivos de Immunotec, Immunocal e Immunocal Platinum, una fórmula mejorada por el Dr. Wolf Drogen. Ambos son los suplementos dietéticos más importantes que usted consumirá. Ambos ayudan a su cuerpo a aumentar los niveles de glutatión. Y dicho de la manera más simple, cuanto mayor sean sus niveles de glutatión, mayor será su salud. El envejecimiento, la mala alimentación, los problemas de salud, la falta de ejercicio, el estrés, el sueño inadecuado, reducen los niveles de glutatión en el cuerpo. Por desgracia, tomar un suplemento de glutatión no funciona, porque el glutatión se descompone en el sistema digestivo. Para aumentar el glutatión, es necesario proporcionar los componentes o precursores para que sus células puedan hacerlo por usted. Los precursores provienen de los alimentos que comemos, pero uno que es muy escaso es la cisteína. El problema es que cuando la cisteína básica entra en su cuerpo, por lo general no llega a sus células. A diferencia de los polvos o suplementos básicos de cisteína, solo Immunocal cuenta con cisteína enlazada. La cisteína enlazada está protegida por una capa de proteína que lo protege hasta que pueda ser absorbida por sus células. Una vez absorbida la cisteína, permite que su cuerpo aumente el nivel de glutatión y eso le ayuda a mantenerlo más saludable. Immunocal recibió reconocimiento internacional a través de patentes emitidas en países de todo el mundo, con 48 estudios publicados por médicos y científicos que trabajan en las mejores instituciones del planeta. Dicho trabajo continúa hoy y continuará en el futuro. En particular, Immunocal se ganó un lugar en el compendio de productos farmacéuticos y especialidades de Canadá y en el libro de referencia médica de escritorio de Estados Unidos. Dos recursos médicos muy respetados en los que confían médicos y farmacéuticos y al que se le concedió un número de producto natural por parte del organismo de salud Health Canada. Immunocal es un producto con el que se puede beneficiar la gente de todas las edades, la fórmula avanzada Platinum lo convierte en una opción superior para todas las edades y estilos de vida y el suplemento ideal para atletas y personas de mayor edad. Immunocal ha impulsado a atletas profesionales y aficionados en todo el mundo, incluyendo algunos medallistas olímpicos ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. Immunocal e Immunocal Platinum ayudan a mantener su sistema inmunológico, desarrollar anticuerpos y mejorar su fuerza muscular y desempeño físico al combinarlo con el ejercicio regular disuelto en jugo o mezclado con yogur o compota de manzana. De uno a dos sobrecitos de Immunocal o Immunocal Platinum diarios ofrecen la gama completa de beneficios. Puede pensar en Immunocal e Immunocal Platinum como un alimento para su sistema inmunológico, ayudándole a usted y a su familia a vivir vidas más saludables. Immunotec. La ciencia de vivir mejor.